Hola a todos mis hermanos de Pulmon. En esta oportunidad te voy a enseñar como hacer una variación de una espera a un acecho de manera satisfactoria. En este caso vamos a tocar una profundidad aproximada de entre 22 y 24 metros. Como podemos observar el fondo marrón, un poco turbia el agua y me dispongo a hacer una espera en una especie de risco o montaña, donde por lo general el pez viene de abajo, de la parte baja de la montaña como tal. Lo primero que hago es hacer un escaneo de mi entorno para ver si hay movimiento o hay alguna pieza que no haya visto durante la bajada. En este caso comienzo a hacer la espera y de repente pueden ver un pargo se va a dar que está justo arriba del risco. El acecho comienza o deja activarlo cuando se rompe la línea de visión entre tú y el pez, ya que esta aproximación él no se la va a esperar. Al verse ya al descubierto tendrá dos opciones, huir o enfrentar la situación, momento en el que aprovechamos para dar un tiro en una zona vital del pez. Mantenemos la tensión para que no se encueve y luego de ese arranque explosivo, él se cansa y ya podemos aflojar el carrete dando línea y así disminuimos el arrastre que llevamos hacia la superficie. Para posteriormente recuperarlo de la manera más segura. Bueno, aquí adelantamos un poco la velocidad del vídeo para dar por finalizada esta experiencia. Como pueden ver una bonita pieza, se va a dar decente y como siempre buena pesca a todos, aguas claras y nos vemos en la próxima.